El pitido inicial se santiguará cuatro veces en rápida sucesión. Cuatro minutos más tarde, su nombre habrá entrado en la historia del fútbol mundial. Tan solo cuatro minutos para que Abel Resino ascienda un peldaño más hacia la cumbre. El pasado día 3 de febrero, Abel conseguía batir el récord de imbatibilidad que estableciera 18 años antes Miguel Reina. Era la consecución del sueño de un jugador modesto, pero la fortuna sigue empeñada en llevarle de la mano. Y los partidos y los minutos, sin encajar un gol, siguen acumulándose. Ya son 1.140 minutos, tan solo cuatro por debajo del récord internacional de Dinozov. La marca del mítico guardameta de la selección italiana está ya al alcance de su mano, con la perspectiva de conseguir una cifra aún más impresionante, de batir un auténtico récord mundial. El actual portero del Tenerife, Manolo, permaneció durante 1.223 minutos sin encajar un gol, cuando militaba con el Ceuta en la segunda división B. A sus 31 años, Abel se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva, manteniendo una evolución constante en su rendimiento que le sitúa a la cabeza de los guardametas de primera división. Ya la temporada pasada consiguió ser el portero con mejor promedio, 29 goles en 34 partidos. En la actual, arropado por una línea defensiva en espléndida forma, ha conseguido de momento que el Atlético sea, por lo que respecta a las ligas más importantes, el equipo menos goleado de Europa. Le sigue el Arsenal londinense, con 12 goles encajados en 26 partidos. También con 12 goles, aunque en 19 encuentros figura el PSV Eindhoven. 13 goles han encajado los portugueses de Loporto en 25 encuentros, así como los actuales campeones de Europa, los italianos del Milan, aunque en dos partidos menos. Y Abel va a conseguir batir el récord de Dinosaur sin ningún problema. Tocó Suster hacia el feo, hacia Putre. Vamos a ver el caracolero ahí de Putre. La combinación con Juan Carlos, el despeje de Castañeda. El balón llega a los pies de Tomás, dejó pasar para que controlara a Juanito y el despeje de Vizcaíno. Estamos en el minuto 3. 53 segundos, 54, 55, 56, 57, 58, 59, son 4 minutos. Ha conseguido, Abel Resino, batido el récord de Dinosaur. Momento histórico pues para el Guarrameca del Atlético de Madrid. Aunque todavía le quedaban 79 por delante para pulverizar el de Manolo cuando defendía los coedos del Ceuta. Martín González se acabó, se acabó, se acabó el partido. El Atlético de Madrid ha conseguido todo. Los goles, la victoria y el récord. Había dicho Pedro Mari Zabalza que estaba convencido que había soñado que ganaba el Atlético de Madrid. Pero amigo, la vida es sueño y los sueños tan solo sueños son. Ahí está Jesús Gil, contento porque va a cobrar 500.000 pesetas por la dosis de su caballo imperioso. Insistimos, será por la primera, que la segunda no valdrá tanto. El Atlético de Madrid que ha ganado por tres tantos a cero. Que se acerca un poquito más al FC Barcelona. Se sigue soñando a orillas del Manzanares cerca del estadio Vicente Calderón. Ricardo Gallego. Sí, después del partido de hoy, como hemos dicho, la Liga ha tomado un nuevo camino que es el del más claro acercamiento por parte del Atlético de Madrid al Barcelona. Queremos saber mañana qué es lo que consigue hacer el Barcelona. Ver si consigue ganar el Atlético de Bilbao o consigue el Atlético de Bilbao. Qué bonito. Qué bonito. Ahí viene Abel, planqueado por Carlos Peña. Qué bonito el gesto del público vacionando Abel.